hola bienvenidos a nuestro canal 3b magazine aponte en forma con marga bueno espero que hayas ido haciendo los ejercicios que te hemos venido mostrando las semanas anteriores recuerda que la última vez le dedicamos el todo este todo este spot a las piernas de cine y vamos a seguir trabajando hoy un poquito más esas piernas bueno hoy me he traído esto vale se llama la teraband o también la llamamos la banda elástica y es fenomenal para trabajar pues cualquier grupo muscular hoy le vamos a dedicar nuestro espacio a las piernas como bien te dije y vamos a empezar porque es muy sencillito vámonos ya muy bien vamos a ir adaptándonos boca arriba de cubitos supinos sobre el mar ok vamos a recordar cómo hay que bajar todo ese ombligo para que se asiente bien tu zona lumbar vamos a abrir nuestra banda muy bien vamos a colocar un piecito y el otro piecito completamente la banda abierta las piernas todo lo más estirada posible y vamos a tirar un poquito de la goma hasta que los brazos bajen al mate ok muy bien nuestro primer ejercicio de hoy bombeo de pie punta y talón punta y talón muy bien nos vamos a beneficiar muchísimo con este ejercicio dado que con este bombeo vas a notar cómo se activan intensamente tus gemelos ok las pantorrillas las corvas y por supuesto los muslos muy bien fíjate bien porque quiero que hagas 20 repeticiones inhalando y exhalando tomando aire y soltando cuando hayas terminado flexión a tus piernas y relájate un poquitito ok muy bien atención que vamos a empezar con el segundo volveremos a bajar y a tomar contacto con los brazos sobre el suelo sobre tu colchoneta y fíjate que es sencillito el ejercicio tomamos aire expulsamos aire extensión de piernas 1 2 inspirar expirar ok muy bien perfecto y aquí vamos a notar fuertes esas piernas estamos trabajando extensiones que nos van a beneficiar muchísimo nuestras rodillas nuestros cuádriceps muy bien vamos a intentarlo repetir por 15 veces me gustaría que este ejercicio lo repitiera al menos tres veces tres series de 15 repeticiones pero vamos a continuar vamos a volver a colocar las piernas arriba vamos a cruzar la goma y vamos a bajar de nuevo los antebrazos al mar bien fíjate ahora cómo vamos a trabajar la cara externa de tus piernas que se llaman los pronadores simplemente abriendo y cerrando bájame muy bien el ombligo y suelta el aire al abrir suelta el aire al abrir bien quiero que lo haga 15 veces también e intentarlo hacer tres series de 15 repeticiones cada una muy bien vamos a dejar ahora solamente la banda elástica en una pierna esta pierna quiero que esté estirada y quiero que con la pierna flexionada procure agarrar la banda elástica de acuerdo vamos a colocarnos en esta posición con el antebrazo con el brazo formando un ángulo de 90 grados pero si te ves muy incómodo si ves que al final lo que haces es colocarte de esta manera pues entonces abajo de acuerdo muy bien vamos allá separamos el pie del suelo lo colocamos en flex con la punta mirando hacia adelante inhalamos tomamos aire y exhalamos vamos a subir la pierna también 15 veces muy bien un ejercicio fantástico también para toda esa zona de pronadores y caderas y como no el muslo interior vamos a ver cómo haríamos el ejercicio del muslo interior fíjate cómo cambió el pie y fíjate cómo piso la goma que debe hacer a continuación elevar un poquito esa pierna y empezar a soltar el aire cada vez que tiramos de ella hacia arriba te fijas mira estos ejercicios son muy similares a los de la semana anterior pero qué ocurre que ahora le estamos añadiendo la teraband y esa es la resistencia le ponemos un poquito más de resistencia y trabajamos con muchísima más potencia tenemos que tener hay mucha más fuerza a la hora de nuestro trabajo vale a la hora de mover nuestras extremidades nuestras piernas muy bien cierran me bien el ombligo perfecto y también quiero que me lo repita 15 veces para levantarnos siempre de lado bueno pues dime qué te ha parecido esta sesión con teraband yo la encuentro fantástica tenemos muchísimos más ejercicios que enseñarte con elástico y la próxima semana te voy a mostrar unos cuantos para tus brazos y tus hombros de acuerdo así que te esperamos en nuestra próxima cita aquí conmigo con ponte en forma con marga hasta luego